Las noticias en luces del siglo Para la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, no hay ninguna duda en cuanto a que el sur sureste y toda la península de Yucatán serán el bastión más sólido y significativo de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador en todo el país y quien ha abierto las puertas de par en par para que así suceda. Ella como gobernadora percibe que ya es inminente que Quintana Roo sea gobernado por Mara Lezama a partir del próximo septiembre y para 2024 Morena se perfile hacia la elección para la gubernatura de Yucatán y va más allá al asegurar que la avanzada la encabeza Claudia Sheinbaum. Ese escenario político lo compartió durante una entrevista conjunta en la que participaron la candidata a la gubernatura quintanarruense como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En el programa Pide la Palabra con Norma Madero.